Él es Imanol Pereira, tiene 21 años y es de limpio. Se dedica a la venta de comida rápida y baila desde los 15 años. Anhela con ser influencer y recibirse en psicología para ayudar a los demás. Y además de esto, le gusta cocinar y también cantar. Es fan de Marilesa y de unos buenos tallarines. Hoy nos presenta esta buena corea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.